La suerte de convivir con Marcos, estuvimos casi cuatro años. Y me encantaba ver a Marcos Meta, el hombre inteligente, rápido, no te puedes extraer el momento, tienes que estar muy enfocado cuando estás con él. Pero al mismo tiempo, en el otro lado, que yo admiro tanto, que es el lado de la comunidad, el lado de los menos favorecidos, el lado de los que no han tenido la misma suerte que algunos de nosotros. Y decir, bueno, están en este problema, si es un problema financiero, si lo tenemos que corregir, pero lo podrán pagar, ¿cómo le hacemos? No podemos tomar una decisión rápida, ahí sí hay que estudiar más, estamos tratando de los seres humanos, seamos cuidadosos. Me encantaba que el hombre financiero toca, pero al mismo tiempo cuando se trataba, de algo que podía, digamos, lesionar, que fuera ligeramente a una comunidad, estaba ahí, presente, cuidadoso, etc. Esto es lo que yo admiro de muchos seres, el que podamos valenciar, valenciar los dos lados, el lado de la eficiencia, de la competitividad, de no dejarse de competir, pero también el lado, el que reconoce que mucho del éxito que hemos tenido, es una buena parte de la fortuna. No tanto es, no tanto, por lo menos ciertamente, es el esfuerzo, es la dedicación de uno. Y que por tanto no pueden decir que porque has tenido más éxito, es la fortuna. Porque hay muchísimo de lo circunstancial en estas cosas, eso que te enseña a él valorando mejor al propio, y poniéndote en una situación en la que no quieres estar en una balanza, en la que tienes que medir a todo el mundo, no lo vas a hacer. Eso lo he aprendido mucho de ustedes. Así que déjenme comenzar por agradecer de manera muy especial, por supuesto a Marcos Menta, que preside el Monte Sinaí, sino también a saludos, sobre todo a Carlos Camacho, que de una manera tremendamente profesional, tremendamente diferente a mi persona, me pide una cita formal dedicada para que eso es bueno. Te queremos invitar, faltan ocho meses, pero quiero que estés con nosotros, que te prepares bien. La comunidad está inquieta con muchas cosas. Queremos que alguien nos dé su opinión, y que dé su opinión. Algunas, espero que sean ciertas, que sean latinadas, pero voy a hablar del futuro. Y como decía alguien del futuro, el futuro por definición es desconocido. Entonces, con esa humildad estoy aquí. Quiero decirles también que para mí es un honor muy importante estar en el Centro Cultural Producto de la Alianza Sinaí, misma que en sus inicios se constituyó como la primera mutación de las familias de la comunidad unida en la República Mexicana, que hoy tiene ya casi, se dice fácil, más de 100 años en nuestro país, siempre constituyéndose con un importante apoyo para muchos miembros de la comunidad y para el país de su mundo. Entonces, dicho esto, quiero decirles también que es una comunidad tremendamente empresarial. Y nada más voy a resaltar cuatro cosas donde he tenido el enorme, enorme beneficio de acompañar a familias, amigas, miembros de su comunidad. He tenido el privilegio de llevar a cuatro empresas creadas por gente de la comunidad, que están aquí presentes, a la Bolsa Mexicana de Valdés. Hacerlas públicas en el sentido de los mercados públicos, empezando por Fibra 1, conocer la Max, que está aquí como vicepresidente con ustedes, a través que hubo el primer pequeño fracaso que tuvimos en la primera convocación, pero no lo sabía, no dio miedo. Y 15 años después estábamos ahí mismo, con mancos distintos, nos dijeron que están locos, no la van a poder colocar, y vean nada más lo que es ahora. Después, trabajamos con la familia Galante, con Simón Galante, con su hermano, con su padre, para colocar Fibra Hotel. Después tuve el enorme privilegio de, ya que está David Daniel, su esposa, y esta chava, que es el CEO de la empresa, no veo a Pepe, seguramente ya van a dar por ahí, y este, y de colocar Fibra Danos, una empresa súper sólida, magnífica empresa. Y por último, a mis clientes originales de la comunidad, que pude contribuir a llevarlos también, a Bolsa, a Elias, y a Abraham Caballero. Entonces, hay cuatro, que han podido llevarlos, a hacerse empresas públicas, que en promedio, son, doce veces más grandes, de lo que era, el día que las vimos. Entonces, eso es un crecimiento, espectacular. espectacular. Pero les cuento lo mejor. Para, los próximos meses, digamos, los próximos ocho meses, traemos tres meses, de la comunidad. Y para mí, cada uno, es conocer a la familia, ver a la gente, cómo se originó la empresa, qué pasó en las épocas difíciles, qué pasó en 2009, qué pasó en 94, cómo saliste de estas cosas, qué hiciste para poder vivir, y en esas, siempre, siempre aprendo. Así que, cuando decía Carlos Camagui, que era un honor tener que mí, no, el honor lo tengo yo, de estar aquí. Créanme, créanme loco. Y, entonces, muy sentimental, pero no voy a quitar esto, lo considero un honor, y así estoy aquí. Me preparé para esto. Entonces, vamos a comenzar, con la primera. Entonces, déjenme contarles, cómo es, y me encanta que haya tantas mujeres, en el público. Les quiero decir, algo que me enseñó, un gran, gran maestro, que tuve en MIT, cuando llegué al doctorado, fue el primer curso que tomé, estaba el premio Nobel, dando clases, por Samas. Y, bueno, me ponía, estoy mal, muy nervioso. Y, un día, al salir de la segunda, tercera clase, me dijo, Pedro, al final, búscame, yo, me llevó a su despacho, y me dijo, tengo que nervioso, estoy inquieto. Le dije, estoy nervioso, nunca quería llegar a la idea, saqué esta beca, llegué en medio de matazos, pero en fin, aquí estoy. me dijo, ¿has entendido las clases? Le digo, sí, creo que he entendido bien. Me dijo, siempre que no entiendas, pregunta, porque, acuérdate, si tú estás en una clase, no entiendes, el colega, los estudios del maestro. Entonces, espero que la parte económica, me pare, si de repente, al uso alguna palabreja, trataré de hacerlo, de lo más sencillo, posible, y, y espero que en ese, en ese sentido, sea útil, para poder dialogar, todos ustedes. Bien, empiezo con esto, voy a decir cinco frases fuertes, y después dos preguntas difíciles de contestar, empiezo con las, con las frases fuertes. Estamos observando, un aterrizaje, forzoso, complicado, de la economía china, y eso nos va siguiendo nosotros, varios años. Segundo, estamos viendo una desaceleración global, sobre todo, de aquellas economías, que basan su exportación, en materias crímenes, como era México hace 30 años, México nada más exportaba, solo petróleo, esas economías, están en un verdadero, verdadero problema. Tres, estamos viviendo una época difícil, en que, las economías no se levantaban, después de la decisión de 2009, y muchos países, decidieron hacer, hacer algo, muy aventurado, que es, duplicar, triplicar, la cantidad de dinero. Ustedes saben, los bancos centrales, pueden, pueden, este, crear dinero, pero, las grandes desastres en Europa, que todos recordamos, se dieron por las superinflaciones en Alemania, de hace, de hace 100 años. Esa parte, queda ahí, pero, ahora, era para que la economía no se cayera, quedara estancada, y se duplicaron, los dineros en circulación, y, muchos creían, que de esa manera, no han salido el problema. Les quiero contar, que el primer país, que ya probó que eso, está bien, si lo haces temporalmente, pero, si abusas, de lo monetario, como lo que, decía, el coordinador de Siner, que si abusas del crédito, si abusas de esto, se te vuelve contraproducente. Y Japón, no duplicó, triplicó la cantidad de dinero. Y ayer, entró oficial, en mi organización. Entonces, lo que querían levantar, está cayendo. Ya que más, el que abrió. Entonces, quiero comentar eso, y lo que está haciendo China, y, 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 la fortaleza del dólar, y qué es lo que viene, con las tasas de interés, es un tema, muy difícil, pero que no voy a llevar, ojalá, que, cuando se junten, con el siguiente speaker, dentro de un año, digan, bueno, pues no estuvo, tan, tan mal, Pedro, no la dijo a todas, pero bueno, más o menos, estuvo ahí, pero, voy a tomar lado, y voy a ventarme, a hacer predicciones, y algo que obviamente, es complejo, y por último, un hable del proteccionismo, justo lo contrario, de lo que está haciendo México, que es, India, China, así que, Rusia, y le voy a comentar, y les voy a explicar, de dónde, creo que viene el TPP, y por qué, creo que es muy importante, para todos ustedes, esa patinita del TPP, espero, que Carlos, y Salomón, y los inviten rápido, a uno de los speakers, y uno de los mejores, es Jaime Zabonowski, que venga pronto, hablarles aquí a ustedes, del TPP, lo que significa, sector, sector, todos vamos a tener, que hacer la tarea, y que aprender mucho de esto, bien, de estas, cinco cosas, que tendré que probar, vienen dos preguntas, ok, el mundo se está desacelerando, y ahí son de dos preguntas, ¿podrá Estados Unidos, seguir creciendo, al dos y medio por ciento, como ha venido creciendo, en los últimos años, el mundo se desacelera, y segundo, y nosotros, nosotros, ¿qué pasa, en un mundo que se desacelera, y qué pasa, si Estados Unidos, se desacelera, bien, ese es el tema, de la plática, la idea sería, irme, más o menos, en media hora, para dejar, después, 20 minutos, a preguntas, y acuérdense de eso, no hay pregunta mala, ustedes pregúntenla, y yo trataré, con los mejores esfuerzos, de contestarla, muy bien, vamos a empezar, con China, y empiezo, con China, y vean ustedes, nada más, las cifras, los chinos, no tienen un instituto, nacional de estatística, independiente, entonces, pase lo que pase, van a decir que crecieron, 7.000, y eso, bueno, este, créanme, que ya nadie cree en esas cifras, pero vean, la tendencia, ¿hacer dónde? ¿qué es la tendencia, de momento, con la línea amarilla, la ven ustedes ahí, clarísimamente, clarísimamente, hacia el 3%, podrán decir que siente, pero esto suena, como a 3, y vean ustedes, el largo derecho, el crecimiento del empleo, primera vez, en 40 trimestres, 10 años, que tienen un trimestre, negativo, y en 2009, tuvieron un trimestre, en vez, la pérdida, completa del empleo, las cosas, no se vendieron, y, hay un problema, muy fuerte, partes de coyuntura, y partes de estructura, vean la parte de estructura, piensen ustedes, un país, y aquí, todo el mundo lo va a entender, como las mujeres, lo van a entender mejor, y dicen ustedes, que de repente, hay un partido, central, comunista, que decide, que nadie puede tener, más dinero, entonces, hace 30 años, ocurrieron, los abortos forzados, en China, cuando se determinó, que todo el mundo puede hablar, nada más, otro, no voy a hablar, del problema de derechos humanos, que es evidente, que desgarra el corazón, sino, voy a hablar, de qué repercusión, tiene eso, 30 años después, bueno, vean la pirámide de población, lo que está pasando, es que, en ese corte de edad, en los que tienen hoy, entre 25, y 40 años, hay un chorro de chino, pero hay muy pocos, porcentualmente, ¿por qué? Porque, hubo, hace 30 años, la determinación, de pasar, de 3 y medio, chinos, que tenían cada familia, a 1, y, entonces, se rozaron, casi 40 millones, de abortos, de abortos forzados, y hoy hay, por eso, mucho menos, por eso, ¿eso qué quiere decir? un país, que tiene, relativamente, pocos jóvenes, tiene, un problema, fundamental, hay un problema, ético, de derechos humanos, que ahora no se está soportando, pero que no es el tema, de esta, la duda, pero hay un problema, económico, y vean, del lado derecho, la fuerza laboral, se les está cayendo, ahí, parece, parece, como una, economía vieja, como España, como Japón, no como, país emergente, donde, tiene seguridad, de población necesidad, el Partido Comunista, hace tres meses, revirtió, la política equivocada, pero la revirtió, 30 años tarde, los próximos 30, los chinos, tendrán, un problema, fenomenal, de tener, muy poca gente joven, y esa es, esa es, nuestra oportunidad, esa es nuestra oportunidad, de competir, y de ganar, hacer muchísimas cosas, como lo estamos haciendo, en el mercado, de los Estados Unidos, donde competimos, todos los días, todos los días, todos los días, bien, entonces, ahí hay un problema, la mente, y bueno, pasemos adelante, vean ustedes, como, las bolitas amarillas, del lado izquierdo, era lo que decían, que iban a crecer, los países, exportadores, de materias, lo azules, lo azules, es donde van, quiere decir, que están creciendo, mucho menos, de los que pronosticaron, entonces, el grueso, de los problemas, están ahí, otros países emergentes, ya lo comentaré, no están tan mal, pero todos los que producen, nada más petróleo, o nada más cobre, o nada más cualquier producto, están en un lío enorme, porque China, se está desacelerando, compra menos, materias primas, los precios del petróleo, todo se caen, y el país, se va a cobernar, bien, déjame, ahora, pasar, con los países, cómo se ve América Latina, bueno, cómo se ve el continente americano, bueno, el continente americano, se ve, se ve, bien, el Perú, bien, Colombia, México, Estados Unidos, en Chile, fatal, Brasil, y con el tamaño que tiene, imagínense lo que viene, déjenme comentarles algo, desde yo, me tocó vivir la historia, y cuando se nos cayó el precio del petróleo, hace exactamente 30 años, en 1985, yo era un joven, su secretario de Hacienda, nunca había visto un presidente, y me llamó el presidente, Miguel de la Madrid, y me dijo, me dijo, oiga Pedro, ¿cuánto cree usted, que se va a caer el precio del petróleo, y la edición, no tengo idea, pero, las gentes más enteradas, hablan, de que el precio va a caer, 60, 70%, y me dijo, oiga, ¿y cuánto exportamos? Dije, ¿cómo que todo? 99.99 era petróleo, vean, ahí de la Madrid decidió, hacer un cambio, y dijo, ¿cómo hacemos este cambio? y algunos alrededor, yo fui uno más, había varios, no quiero decir que yo fui yo, pero fui uno de ese grupo, y yo soy un presidente de Cabrera y la economía, porque si no, vamos a estar siempre ligados al precio del petróleo, el rey de la Madrid, tres meses después, decidió entrar al GAT, que es la Organización Mundial de Comercio, etcétera, vean hoy esto, ¿cómo me gustaría que me viera el presidente de la Madrid, para ver esto? De lado izquierdo están, los portadores de batería prima, ay, que bendición, estamos en el último lugar, ¿por qué? Porque en el lado derecho estamos, somos un país, ahora, que hace dos cosas, un país de tamaño intermedio, manufacturero, exportador de manufacturas, ya sean cualquier cosa de manufactura ligera, turbinas de aviones, helicópteros, fábricas, todo lo que hay, coches, por supuesto, camiones, etcétera, entonces, dense cuenta que el 80% de lo que exportamos hoy, son miles de productos, ninguno de ellos pesa más del 5 o 6%, y antes estábamos como Venezuela, Venezuela pone ahí 98.2, no sé qué es el 1.8 restante, porque, este, es lo único que, que produce, y vean nada más los problemones, cuando dependes, es como si, ustedes que son tan empresarios, imagínate que tienes un solo cliente, muy pagado, porque de repente, el cliente tosica, a ti te da problemía, ¿verdad? Obviamente, bien, entonces, esta parte, México, esta es porque ya la hizo, ya la realizó, en muchas cosas, no somos triunfadores, en esta, somos triunfadores, al tope de la visión, lo hemos hecho, juntos, se cambió la organización, el gobierno reconoció, ya había que cambiar el gobierno de desarrollo, se hicieron pactos, se hizo el TLC, hasta, etcétera, etcétera, y vean donde estamos, esta parte, ya se hizo, bien, el siguiente, es ver, cómo están, desde el punto de vista, de la deuda, y de las finanzas públicas, los países, y en Europa, en una ciudad alemana, llamada Mastricht, decidieron, juntarse los europeos, para poner, ahí, una cruz, y decir, los países europeos, no deben de pasar, del 60%, de la deuda, al producto, de cada país, ni tener un tercio, en la línea, horizontal, de abajo, de más del 3%, bueno, lo primero que hay que decir, es que no hay ningún país europeo, que no es, bastante triste, pero México, no cumplía, hoy, México, afortunadamente, en términos de deuda, seguimos bajos, estamos alrededor, del 52%, pero, ya tenemos un tercio, de, 3,5%, ¿es muy peligroso eso? No, pero si, es, luz amarilla, es poco, poco, si es un año y dos, y nos volvemos a bajar, no hay problema, pero no empecemos a jugar, con los dejes fiscales, que acuérdense, sus padres, ustedes lo recordarán, como yo lo viví, que nos llevó, a una inflación, donde el 100%, parecía, poco, de una inflación, que teníamos cada año, dejemos, esas, épocas, atrás, entonces, ahí hay un, pequeño, problema, pero, que hay que seguir, vamos ahora a ver a Brasil, vean lo que pasa, con un país, como Brasil, Brasil, traía un tercio, del 3, 4%, pero de repente, le pegó la crisis, se fue, del 3, 4, al 10, de 10, y está, en un hoyo, no, un problema de un año, no, un problema de dos, un problema, entre 5, y 10 años, esto es serio, esto es muy serio, muy dramático, trae ingresos, del 10%, del 10%, y este año, van a caer, entre 3 y 4%, pero lo más peligroso, es que el año, entra, otra vez, no es, como muchas veces, ha ocurrido en México, que es un año malo, y rebota, sino que pueden ser, dos, tres, cuatro años, y piensen, del tamaño tan grande, de ese país, enorme, lo que va a ser, para todo el mundo, entonces, esto es un problema, pero algo, que ustedes, hablando del crédito, voy, vean aquí, cuántos son los, vencimientos, de la deuda, y que es lo que primero, aprender, nunca tengas, vencimientos, a corto plazo, porque, porque si tienes, mucho vencimiento, a corto plazo, te toca la mala suerte, que en Estados Unidos, ese día se para, a ti es un, por ejemplo, bueno, eso es lo que ya, nunca hemos aprendido, como dicen, de hardware, no, bien, pues Brasil, obviamente, no lo aprendió, el 21% de su deuda, se vence, el año anterior, el 21%, pero el siguiente año, el 13%, luego el 11%, luego el 11%, ¿qué quiere decir esto? Que el 50% de su deuda, se vence en los siguientes problemas, problemas, entonces, ¿qué es lo más probable? Lo más probable, es que empiecen, en Petrobras, que la empresa, que iba a juntar todo el petróleo del mundo, que no quiso tener socios internacionales, que no hizo ronda uno, un rato o dos, y con la con todo, la cien para los brasileños, le metieron, oiga, a esa empresa petrolera, más deuda que México, tiene 125 mil millones de dólares de deuda, y todavía del famoso campo, que van a encontrar, saben cuánto han encontrado petróleos, entonces, lo más probable, es que se metan un millón, empresas petroleras, y luego, la gente, la gente que tiene la década, los pactos, se asuste, se voltea hacia el gobierno federal, de Brasil, que con un des de 10% del PIB, creciendo, este, va a haber un problema, muy grande, entonces, así lo veo, por eso tenemos que ser, muy cuidadosos, por el planeta, en total, deben de ser, más o menos, como 270, que es el doble de la mexicana, un poco más del doble de la mexicana, pero a otro plazo, claro, ese es el problema, ¿no? Sí, nada más que a qué plazas, porque ya estás metido en el lío, y entonces, si yo sí te refinancio, pero sabes qué más, ahora sí, tiene que ser auténtico, entonces, ese es el lío, muy bien, entonces, recuerden, nos voy a tratar de convencer, que traemos, dos líos, Brasil es un lío, ¿por qué? Porque va a ser una referencia, en América Latina, entonces, más vale que no nos parezcamos, nadie, en muchas cosas, porque si no van a decir, si creen, si se meten un lío, con cuidado, porque ya, mira, ya estamos en los cintetrobras, ya me entienden, ese es el problema, de contagio, muy bien, vamos ahora, por la pérdida de efectividad, de la política monetaria, entonces, Japón, que venía, con crecimientos, muy prudentes, de su oferta monetaria, de repente, paga, vamos a meterle dos, tres, cuatro veces, y, que el abenón, que ahí iba bien, iba creciendo, ya está empezando, y ahora, y ahora, echaron toda esa cantidad de dinero, y le dieron al país de dinero, y que con eso iban a salir, y ahora el país, de repente, va a bajar, y con todo ese dinero, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿qué va a hacer? ¿y qué va a hacer los Estados Unidos? ahorita no. Bien. Entonces, el dólar viene muy fuerte, eso hace que las exportaciones en los Estados Unidos sufran, ya están subiendo, ya están cayendo, y este, pero el dólar sigue muy, muy fuerte, porque es el 6 pérdida, ¿no? Cada vez que hay sustos, y todo el mundo se va al precio de vivir, y no importa cuándo te paguen, está seguro. Bien. Ahora, piensen en eso, ¿cuál es la probabilidad? En todos los Estados Unidos, hizo lo mismo, por ejemplo, aumentó dos veces, la cantidad de dinero, salvo muy, muy heterodoxo, muy poco a todos, pero, sirvió, porque la economía se dejó de caer, pero dijeron, siempre ha sido muy, muy profesional, esto es temporal, y hay que sacar ese peso de liquidez, porque si no, un día se puede ir a imperio inflación. Entonces, parece ser, ahí estoy marcando el lado izquierdo, se los voy a dejar, para que después lo vean, se los voy a dejar, aquí a Carlos Ferran, para que se los dé a todos, ¿cuál es la probabilidad, de que en la próxima reunión de diciembre, diciembre, mañana, se suman las tasas de interés en Estados Unidos? Y les quiero decir, no es algo, es algo, es como en el 70% del año, no es del 100%, pero, cualquier cosa de ese tamaño, es muy, muy lleno. Entonces, alguien sale en tomar deuda, o, si ya la tomaron, y están en casa flexible, medítenle, a lo mejor les arruina una noche, pero a lo mejor compone con eso la empresa, cuidado, si están en casa flexible, y están en deuda, porque es muy posible, que en el 70%, se empieza a subir, que ya no es lo que sea, aquí, me digo Carlos, tú di lo que piensas, total, si de plano estás así fatal, no te volvemos a invitar, si más o menos la tienda, pues por lo menos, te invitamos todo lo que no hay, a la gente siente, acá, pero, entonces hay, yo creo, que hay una probabilidad, del 70, 80% enorme, de que en diciembre, se suban las bases, ¿qué tanto? van a ser muy prudentes, van a subir, punto 25, o sea, la cuarta parte del 1%, es lo que llamamos, 25 puntos bases, un punto lo llamamos 7, ¿por qué? por complicado, lo que manejamos, así como sabíamos, no hay ninguna razón, entonces, un cuarto es el punto, por centrado, ¿por qué? porque creo que lo debemos de manejar, con mucho cuidado, y, la presidenta, de la Reserva Federal, es una mujer, extraordinariamente capaz, y creo que va a ser, muy cálta, de si empezar, a subir la estatua de interés, para retirar el exceso, de dinero, en la economía, y entrenando, los excesos, y que va a ser, de 25, entonces, si sube, punto 25, es punto 50, si sube, un punto 25, y asumimos, dos puntos y medio, entonces, si yo tengo una tasa, de 7, pues ahora yo tengo, una tasa de 1, y no es problema, entonces, probabilidad alta, si la creemos, creo que, realmente, que va a suceder eso, si, entonces, ¿qué hay que hacer? prepararse, lo mejor posible, lo más posible, y, ahí, ir pensando, si tienes cláusulas, que puedes preparar, que puedes hacer, hay que, hay que verlo, yo, en este espíritu, de colaboración, estoy seguro, que, eh, que Marcos Neto, ya está pensando, igual que San Ramón, y Carlos, a lo mejor, con algunos, que están endeudados, por consultar, un grupo de gente, y obviamente, poco, tratar de ser útil, a la comunidad, decirles, qué hacer, y encantado, cuente conmigo, este, si alguien, no trae, trae, deudas, es un problema latente, hacerles, a ver, qué hacer, pero lo más probable, es que eso, ocurra, muy bien, paso, paso para acá, delante del proteccionismo, de hecho, bien platicarles, que esto es algo, nadie nos explica nada, y por eso, por eso, muchas veces, no entendemos, no es culpa de ustedes, es que nos explicamos las cosas, y como me decía Samuelson, acuérdate, que los que pueden explicar, son los que entienden las cosas, así que espero estar claro, ahí les va, ¿cómo, cómo está esto, del comercio internacional? Hay una organización, así como hay una, o dos políticas, en la ONU, hay una, que se llama, la WTO, the World Trade Organization, y ese World Trade Organization, era, una institución seria, pero de repente, lo que sucedió ahí, es muy curioso, cuatro países grandes, Brasil, China, India, y un océano, se pusieron de acuerdo, y, sacaron, nombraron, a un, director, brasileño, yo tengo, he tenido, el susto de conocerlo, y, no creen en libre comercio, entonces, no, está bien, pero pónganlo, no hay, pero, ahí está, ahora dice, que ya creen, todo, entonces, les quiero contar algo, a ver, si voy, voy despacio, entonces, Estados Unidos, están molestos, los europeos molestos, pero, no están muy activos, los chicos, están muy activos, hicieron mucho loco, y pasaron, todas las soluciones, en la movilidad, que escúchenme, bien, lo que hicieron, fue dejar, ventos y cosas, como la asamblea, de las relaciones unidas, ustedes, y yo, sabemos, cómo es eso, cómo operan fatal, pero, también, ahora, la relación, ya del comercio, entonces, Estados Unidos, yo dije, bueno, yo espero, que Estados Unidos, se enoje, que ejerza su liderazgo, ¿no? Mirad, cuatro países, muy pequeñitos, muy pequeñitos, Bahreya, Chile, Nueva Zelanda, y Singapur, se juntaron en Singapur, los jefes de Estado, fíjense la fuerza, de las ideas, fíjense la fuerza, cuatro países, les repito, Singapur, Chile, Nueva Zelanda, y Bahreya, se juntan, y dicen, bueno, con la organización, mundial de comercio, no vamos a pasar, nadie quiere abrir, al contrario, quiere, posponer, posponer, meter más aranceles, meter más cuotas, qué hacer, juntos, juntar, se juntaron, junto a todos, ni siquiera, crear, un acuerdo, que se llama, el TPP, por supuesto, estos países de la mesa, se rieron de los setanos, pues, hoy ya no se rieron, fíjense la fuerza de las ideas, cuando, hay líderes, esos cuatro países, dijeron, vamos a gustos de la mesa, y empezaron a buscar, a ver quién, con el entrar, y, en Estados Unidos, nadie lo recibía, y por fin lograron, tener una reunión, con el encargado, de las negociaciones comerciales, y luego, eventualmente, con el presidente Obama, elegían presidente, en la WTO, ya se perdió, ¿por qué no entra, Estados Unidos, en el TPP? y siempre, Estados Unidos, en el TPP, ya seríamos, como la mitad del mundo, en el tamaño económico, y luego, invitamos, a la gente, que quiera hacer, pactos, que sabe cumplir compromisos, que no reniegan, de lo firmado, etc., y meternos a más, bueno, fíjense la suerte, el día que iban a visitar, al presidente Obama, estábamos en el hotel, Geyadams, y yo estaba, para otra reunión, del Norteamérica, en Forza, presidido la parte de México, junto con los americanos, y los canadienses, y iba yo, muy contento, 7 y media de la mañana, a mi desayuno, de las 8, estaba yo en el foro, muy contento, y me encuentro en Chimeno, que es el eterno negociador, de los tratados, del libre comercio, le digo, no, ya se colocaron, el propósito, me dijo, pues ahí seguimos, con el TPP, hombre, que bien, y aquí en la Gabriela, se me queda viendo, así me dijo, y si te digo, la verdad, tenemos cita, con el presidente Obama, yo, dije, no pestañez, no crees, no crees, no crees, no se te vaya a caer, todo, y le dije, que bien, que me gusta, y yo me encuentras, que me gusta haberte visto, y traté de caminar, lo mejor posible, hacer mi desayuno, no dormí, esa noche, y le hablé a Jaime, que estaba ahí, en el rumbo, y le dije, Jaime, nos podemos tomar, no es que, no estoy bien, ya sufrido, mejor que se nos tomamos, le dije, Dios, están allí, quieren decir, que esto está muy cerca, Jaime me dijo, ya cuando venga, a platicarles, el TPP, me dijo, tú, ¿quieres pedir una cita? Era el presidente, Miguel León, tú tienes que ir a decirle, total, pues, intenté por aquí, por allá, no podíamos, en total, que le dijeron, en 15 minutos, dije, con 5 minutos, 5 minutos, nada, no voy a dar, nada, no le voy a contar una cosa, total, me recibió, le dice, presidente, tengo información, de que los casos, que los están, analizando seriamente, evaluar, la evaluación del TPP, me dijo, ¿qué TPP? ¿Cómo se llama? Si no puedo, para ingresar, la evaluación del TPP, sí, pero trae una idea, muy buena, y a los otros, no funciona, pero, lo raro, iba allá, me iban acompañando a la puerta, y le digo, presidente, ¿qué viene? Pregúntale al presidente Omar, muy bien, pues de regreso, me dicen, me hablo de la gente, del Estado Mayor, que lo esperan, en la terminal aérea, del presidente, se bajó el presidente, y me dijo, le pregunté al presidente Omar, y me dijo, ¡cada! Entonces empezamos a platicar, y tú ya lo sabes, ¿cómo sabes? Dijo, yo le dije, también nosotros, tenemos nuestro sistema, ¿cómo sabes? Yo salí como, vamos real, ¿no? Así, pero, y le dije, ¿y qué le dijo? Le dijo, tenemos que entrar, esa negociación, y los ustedes entran, queremos entrar, y cuando vinieron a los cabos, se anunció, que México entraba a TPP, ¿por qué? Déjenme nada más platicarles, y van a decir, pero ¿por qué no hay, no se explica? Ahí les va a hablar, les voy a dar un solo ejemplo, que es, Autopartes, la Autopartes México, es súper competitivo, tenemos un marco, ya en Estados Unidos, que es el 40%, eso es increíble, todo bien, 80% de los frenos, de los coches, de los petróleos, están hechos piedras negras, en Puebla, y en Mauricio, tenemos en NAFTA, en el TLC, el 60% de contenido nacional, y entonces, forzamos a que ese contenido nacional, siempre haya un éxito, y de repente, Estados Unidos, en el TPP, empieza a negociar, a que se vaya al 30%, si nosotros no hemos estado, en el TPP, ¿qué pasa? Automáticamente, se va al 30%, y lo que se va en eso, se impone en NAFTA, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, rápidamente, todos los autoparteros, se fueron, rápidamente a Atlanta, con una reunión hace un mes, y ahí dije, no, no, no podemos bajar esto, ¿cuánto podemos bajar? Bueno, vamos a bajar del 60 al 45%, y ahí quedó, no salió barato, porque nos podemos ir, haber ido hasta el 30, y estaríamos, con, con despidos masivos, en las áreas del otro país, fíjense nada más, lo que fue, está, en el TPP, muy bien, hasta aquí, son datos, duros, ahora tengo que cambiar, de datos duros, a una hipótesis, que espero que nos digan, y ahí, ya han visto, cuando nos contó esto, que obviamente no era cierto, pero bueno, es hipótesis, no puedo equivocar, pero con lo que me pidió, Carlos, también, ahí mismo, entonces, ahí están, los 12 países, Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, noten, la gran ausencia de Colombia, terror, están, pero preocupadísimos, se tiene que esperar, y luego están, los originales, Nuevo, Nueva Zelanda, este, Reyes, y este, y Zicapón, y luego, Malasia, Japón, y, me dijeron, a Vietnam, y yo me di cuenta, que esto era en serio, cuando le dije al chileno, le dije, oye, ¿a qué se le ocurrió, evitar a Vietnam? No, oye, pues, ¿a quién creen? A los americanos, nada más por, por moler con jota, ¿no es cierto? Este, bueno, este, a China, porque es un recién, entonces, Vietnam está, ok, entonces, déjenme, decirles, que esto se pone, realmente interesante, ahora, ¿qué creo, que va a pasar? Pues, el presidente Obama, todavía no tiene dos votos, pero no hay que subestimar, ha sacado cosas, que parecían, que les iba a perder, pero, él dijo, no voy a negociar, el tratado con el Obama, hasta que termine con el TPP, ya dijo, ya terminé con el TPP, ya está en eso, ahora, fíjense, el salto de la muerte, y mi hipótesis, lo que yo creo que Estados Unidos, está haciendo ahora, en la negociación con Europa, que es mi, no va a estar equivocado, es estar negociando, algo bonito que el TPP, si tengo razón, déjenme decir, lo que pasaría, era, el TPP actual, los 12, 40% del mundo, sumas a Europa, te vas al 70%, ¿quién queda afuera? China, India, Rusia, y Brasil, y entonces, fíjense la frase que dijo el presidente, Obama, dijo, lo que algunos países no han entendido, es que cuando te invitan a un club, no puedes entrar, antes de entrar, ya a las redes, ah, perdón, dijo, lo que no puedes hacer, es, de hecho, lo tengo aquí, lo que no puedes hacer, es, que cuando te invitan a un club, antes de entrar, intentes cambiar las redes, tú, te invitan a un club, ya sea en la vida, hay reglas de comportamiento, de vestimenta, de todo, si no te gusta, buscarte otro club, pero entras en el club, entras con esa regla, después, desde adentro, puedes pedir, que se cambien algunas reglas, si tienes, a más gente lo puede ser, pero no, desde fuera, no puedes cambiar, y esa fue la frase que dijo el presidente, que mencionara a China, pero todos así lo entendimos, entonces, lo que estamos seguro, es que el TPP, ya está el 40% del mundo, y, si mi bot, si es correcta, va a estar el otro 30%, y entonces, la WTO, su respuesta, por eso, por eso, el lado de la WTO, y su respuesta, el TPP, ampliado, entonces, eso lo vamos a saber, les sugería, que inviten rápido, a Jaipe, que venga acá, y que les platique, de los 10 sectores, más relevantes, para una comunidad, como ustedes, que cosas debemos entender, ya voy más rápido, que ya me pasé de tiempo, dos cosas, más, una muy buena, el lado derecho, es como cree, como crece el empleo, en Estados Unidos, y en México, y todos dirían, uff, Estados Unidos es el azul, México es el americano, surprise, no, el empleo, está creciendo, mucho más rápido, en México, que en Estados Unidos, esta obviamente, está prohibida, sacar cualquier foto, y entregársela al señor Trump, a decir, no que no, esa la olvidamos, bueno, pero es cierto, el empleo, viene en el sector, entonces, la economía, en México, viene en el 102 y medio, pero el empleo, en el sector moderno, viene en el 104, y por qué, si el empleo, que sea 4, lo que producimos, dice el inédito, es 2, y por qué, por la destrucción de valor, que se está dando, en el sector energético, la calidad de los precios de petróleo, ahí traemos, como un punto y medio, de un mega precio, pero en el resto, de la economía, la economía está creciendo, mucho más, como el 4, 5, que como el 2, y medio, no se diga, algunos señores, que veo aquí, que están en retail, que están en exportación, de servicios, como el turismo, bueno, eso es la caja, más grande, y me da un gusto, enorme, en el sistema, muy bien, para terminar, entonces, déjenme, pasar muy rápido, a lo siguiente, la economía, entonces, mexicana, el consumo, que venía, fue caído, vean ahí, al lado derecho, hasta 1 agosto, venía lento, dúntate, algo pasó, fuerte, en septiembre, que fue muy fuerte, octubre, que fue magnífico, y noviembre, que hasta donde vamos, no lo podemos creer, como que el consumo, empieza, a levantarse fuerte, como que pasó, algo como esto, vimos la devaluación, del 25% de dijimos, sí, pues ya sabemos, que va a pasar, los precios, se van a ir a la nube, y de repente, que no se van a la nube, y que, en el banco central, de veras tenemos, un peso pesado, no nada más, por lo que parece, sino de alegría, y que controle, las cosas de adeuro, y de repente, en el banco central, tenemos a alguien, que sí sabe, y que sabe manejar las cosas, por algo, lo quiere, el Fondo Monetario Internacional, esperemos que ya se vaya, bien, entonces, con esto, yo terminaría, diciéndoles, hay desamilidad, sí, están los problemas de corrupción, que todos sabemos, está el problema de seguridad, tal vez, el fiscal del presidente, ok, no es rojo, pero sí es amarillo, hay una posible caída adicional, del petróleo, ahora está cayendo otra vez, estaba, ya nuestra mezcla, está en 33, 34, no está, está feo, y, pero, por el otro lado, tenemos oportunidades, no iba a terminar yo con una malísima, ¿no es cierto?, tengo que terminar con una constructiva, déjeme chicle, bueno, todo lo que se llama manufactura de exportación, auge, 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 acuérdense, cuando venga el TPP, van a poder hacerlo, pero mucho más grande, porque los aranceles, que, en países, tenemos ahora, con el 40 y 50, nos van a quitar todo, porque el TPP es muy fuerte, segundo, servicios, denominados, en dólares, lo mejor, aquí los que, ya sabemos que le atinaron, vean las sonrisas, de don Carlos, y se salió, este, este, esto va a durar, un buen tiempo, como los costos, están en pesos, como el Banco de México, controla los costos, los costos mantienen, y, las utilidades, se les fijan rápidamente, entonces, esa parte, muy bien, los bienes, raíces, tanto, los que están en dólares, como, los que están, ligados, a su oficina, en el DEC, muy bien, otros, ganadores, aquí en RON, este, todo lo ligado, a servicios, en servicios, a empresas, del sector energético, y, sin duda, por último, la parte de bienes de consumo, el consumo, que vieron, cómo se ha ido para arriba, todos los centros comerciales, bueno, van a ser, verdaderamente, buenos, porque, vienen muy, muy rápido, y, bienes de consumo, sobre todo, para clase media, no, no, el top, 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 de la India, sino, la clase media, la clase media, ya está creciendo, más rapidísimo, no, entonces, si la clase media, crece un 10% un año, es tan grande, que ahí, entonces, los, las, las tiendas, este, pues no, no estoy hablando, de las tiendas, súper elegantes, de, de Ruy Witton, sino, de Zara, o de Raxxon, ¿no? Este, esas tiendas, van a estar, un boom, del 20, 30%, piensen ustedes, en Zara, en Massimo Dutti, entonces, todo esto está creciendo, enormidades, ¿cómo es posible, que, esas tiendas, vendan mucho más, que tiendas enormes, que se anitan, con gran cosa, y todo eso, de 30 metros, entonces, eso está pasando, entonces, lo que veo es esto, va a ser un año, difícil, creceremos un poquito más, este año será el 12, el año será el 13, la inflación, subida un poquitito, un poquitito, pero no es mucho, está bastante controlado, y lo que, lo que tenemos, que tenemos, mucho cuidado, de qué parte nos posicionamos, pero, ojo, las tasas de interés, si van a estar subiendo, ten en cuenta. Bien, con esto termino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!